Pora Milutinovich vive el momento culminante de su etapa al frente de los Pumas en la temporada 1980-1981. El equipo mantiene su vocación ofensiva, perforando la meta enemiga en 79 ocasiones. Terminan el torneo en el subliderato, y ya en la liguilla, Pora los lleva por tercera ocasión a una final. Su rival era nuevamente el experimentado y duro Cuadro Cementero. El primer capítulo del drama final se desarrolla en el Estadio Azteca ante un lleno impresionante. La velocidad de los Pumas desconcierta a la saga con Pasulina en los primeros minutos, pero no logran concretar, y poco a poco pierden la iniciativa. Así está. Llevando atrás. ¡Viva! ¡Vaya para Cañonazo de Miguel Ángel Correo! Para el segundo tiempo, Cruz Azul impone su ritmo semilento, y sigue la victoria mediante un certero cabezazo. ¡Viva! 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 Con la obligación de remontar el marcador, los Pumas llegaron a su estadio el domingo 9 de agosto. Queríamos empezar el juego porque queríamos demostrar que éramos capaces para empezar, teniendo que teníamos gran calidad, y tercero, demostrar por qué habíamos sido el equipo más goleado. Los jugadores Auri Azul le salen al frente desde el silbatazo inicial, y al minuto 10, Hugo Sánchez abre el marcador. En los siguientes 20 minutos entraron dos goles más en la portería de Cruz Azul, y parecía que el duelo estaba decidido. Sin embargo, antes de terminar el primer tiempo, la máquina celeste logra acortar distancias, y vuelve a poner en entredicho el resultado final. Para el segundo tiempo, los Pumas controlaron más el varón, y al minuto 75, Enrique López Arza nota el cuarto gol que desata el pestejo antes de concluir el encuentro. Ese título de liga fue la culminación de una gran campaña, que incluía la Copa de CONCACAF, la Copa Interamericana, y el orgullo de ver salir hacia Europa su capitán y goleador, Hugo Sánchez. Era claro que los Pumas estaban haciendo muy bien las cosas, y el propio presidente del Cruz Azul se animó a declarar que por su fútbol, el equipo universidad debía ser la base de la selección nacional. ¡Gracias!